¿Qué tal es la potencia de este Oppo Reno 11 F5G? Es la misma pregunta que nos hicimos aquí en Tecnocrips y la que vamos a resolver en este video. Pero antes de comenzar, primero te doy las gracias por vernos y también te pido por favor que si estás buscando algún test particular y no lo encontraste en este video, nos dejes en los comentarios para agregarlo en próximos videos. Bueno, lo primero que hacemos es cargamos a este dispositivo de 0 a 100 y también lo descargamos de 100 a 0. ¿Para qué? Para que tú veas los tiempos de duración de la batería con multimedia para que tú también veas cuánto se demora en cargar, si se calienta o no se calienta y todo lo relacionado. El segundo test que le vamos a hacer es que lo vamos a pasar por estas aplicaciones de Bergeman, las más importantes del mercado, las más reconocidas. Estas nos van a dar un puntaje para que tú tengas referencia por si lo estás comparando con otro dispositivo del mercado. Esto es bastante importante. Y la tercera que vamos a hacer es todo el tema de juegos. De hecho, en nuestro canal de YouTube Tecnoclips, en nuestro Instagram Tecnoclips y también en nuestra página de Facebook Tecnoclips vas a poder encontrar el Lite de este dispositivo, ¿ok? El Lite jugando con este Oppo Reno 11 F5G para que veas qué juegos corres, cuáles no, cuánto se calienta y todo ese tipo de cosas. Bueno, no más spoilers y comencemos con las pruebas. Ahora vamos a hacer el tema de carga de este Oppo Reno 11 F5G. Mira que está a un 1% y mientras te doy describiendo lo más seguro es que se va a apagar. Lo primero es que lo vamos a hacer con su cargador original de Superbook. Así se llama la tecnología. Mira, ahí se apagó porque ya está a cero de batería. Superbook a 67 watts, ¿ok? Aquí está y lo otro es que lo vamos a hacer con su cable original. También quiero mostrarte que aquí el cable original dice que es un cable de 8 amperios, ¿ok? Para soportar esta carga de 67 watts. Por otra parte, bueno, ahí está el teléfono y voy a llenar esta tabla. Como tú puedes ver, también llenamos algo que es la temperatura y para poder llenar y tomar la temperatura tenemos este que es el termómetro, ¿verdad? La temperatura, el cual lo voy a poner aquí en superficie. Le voy a tomar primero al cargador. Me dice que está en 17 grados y ahora voy a tomarle la temperatura al teléfono que me dice que está en 19 grados. Perfecto. Acá tenemos una segunda pantalla que es la que nos va a servir de cronómetro para ir viendo cuánto se demora. Ok, ahora lo conecto. Ahí estás viendo, 67 watts. Conecto el teléfono. A ver, conectamos. Aquí está. Le doy play. Y en unos segundos más te traigo el resumen de carga de este Oppo Reno 11 F5G. Tengo Oppo Reno 11 F5G. Mira lo que ya está al 100% de la batería. Y ahora voy a descargarlo. Y para eso voy a hacer cosas importantes. Primero voy a subir el brillo de la pantalla al máximo y le voy a desactivar el automático. Ok. Y ahí voy a encender todas sus conectividades que es Wi-Fi, Bluetooth. Ahí están todas, ¿verdad? Pero también voy a encender el Quick Charge. Por acá está GPS. Por acá está NFC. Así que todas sus conectividades están listas, encendidas. Por otra parte voy a entrar a YouTube. Voy a tocar aquí en los tres puntos. Le voy a dar donde dice Configuración, Preferencias de Calidad de Imagen, Calidad de Imagen más alta. Esto también desgasta la batería, ¿verdad? Y adicional a eso voy a devolverme. Por acá está un video o una lista aquí. 1123 videos de Tecnoclips. Le voy a dar Play. Y como no lo voy a tener, digamos, escuchando, porque sería muy raro estarme escuchando la voz todo el día mientras se descarga, voy a encender la linterna para que compense un poco y esta prueba se haga un poco más potente. ¿Ok? Aquí ya lo dejé. Comenzó a descargar. Voy a encender mi segunda pantalla, el cronómetro, que es la que finalmente me va a decir cuánto se demora. Y por aquí tengo un formato que voy a estar llenando cada hora para que tú veas la información. Así que en unos segundos más te doy la información clara de este Oppo Reno 11 F5G. Y ahora vamos a hacer el test de Bergeman de este Oppo Reno 11 F5G. Para eso tenemos tres de las aplicaciones más usadas y más confiables del momento, que es Antutu, Gebenge 6 y 3DMark. ¿Ok? Así que vamos a comenzar. La primera que les quiero mostrar es esta, que es Gebenge 3DMark. ¿Ok? En el cual el mismo teléfono, la misma aplicación, nos está diciendo que tiene un puntaje máximo de 2.245 puntos. Recuerda que esta información, estos números, este puntaje, te sirve para que tengas una referencia con otro dispositivo, si es que es la idea de estarlo comparando. También, un poquito más abajo, nos da la información y nos dice que este dispositivo estaba entre 8 y 17 fotogramas. No fue un esfuerzo muy potente porque la batería no se descargó y la temperatura tampoco subió. Ahora, voy a cambiar a la siguiente que sería esta, Gebenge 6. Y en Gebenge 6 vamos a hacerle el testeo o más bien la prueba del tema del procesamiento en el cual nos dice que son 887 puntos cuando trabaja con un núcleo y 2.284 cuando trabaja con todos los núcleos. Vuelvo y te digo, esta información te puede servir de referencia para hacer el comparativo que tú quieras hacer con los dispositivos. Y por último, no menos importante, de hecho para mí es como el más completo y es este, Antutu Vergeman. ¿Por qué es el más importante? porque nos da un resultado global, nos dice que este Oppo Reno 11 F5G tiene 600.578 puntos, es decir, está por encima del medio millón de puntos que es un dato interesante, no menor. También nos dice que en CPU el puntaje es de 173.087, GPU 116.940, memorias 148.619 y todo lo que es la capa gráfica teniendo en cuenta Android y su capa propia 162.932. Si lo vemos rápidamente, lo más potente de este dispositivo es su CPU, su procesador, ¿verdad? Y si lo vemos también rápidamente, lo más débil es todo su aspecto gráfico, su GPU, su procesamiento de gráficos. Así que bueno, aquí ya tenemos este que son los test de Bergeman de este Oppo Reno 11 F5G. Bueno, teo amigos, jugamos con este Oppo Reno 11 F5G y te voy a hablar de los resultados. Por aquí tengo mis apuntes, ¿verdad? Te voy a ir dando información que tengo. Oppo Reno 11 F5G. Jugamos con él dos juegos interesantes, Call of Duty Warzone, sí, se deja instalar Call of Duty y también Fortnite, también corre Fortnite. Bueno, comenzamos primero con Call of Duty. Cuando comenzamos la batería estaba en 100% y su temperatura era de 25.6 grados para que lo tengas en cuenta. ¿Ok? Jugamos con él, las gráficas en que corrió fueron en muy bajas, estoy hablando de Call of Duty Warzone y adicional a eso, según nuestro registro solamente llegó hasta los 60 fotogramas por segundo. La temperatura se elevó rápidamente a 36.8 grados. Este juego, valga la redundancia, lo jugamos alrededor de 30 minutos y tuvo un gasto de aproximadamente 7% de batería. Después, pasamos a Fortnite. ¿Ok? En Fortnite, bueno, la temperatura se elevó hasta los 39.8 grados, ahí se sentía un poco más y, bueno, los gráficos que nos corrió, nosotros lanzamos el tema de gráficos en épico, pero no nos dio. Los fotogramas serán más o menos a 60 fotogramas por segundo, según nuestro registro y con este completamos la hora de juego. Para una hora de juego, Oppo Reno 11 F5G gastó aproximadamente 19% de batería. Finalizamos con la batería en un 81% y con una matemática rápida, esto nos puede decir que este dispositivo puede estar llegando a correr estos juegos en esta calidad, también con la conexión, porque lo tenía haciendo espejo de pantalla con mi computador para poder mostrarles el Live que a propósito está colgado tanto en YouTube como en Instagram e inclusive también en Facebook por si lo quieren recorrer. Como les decía, haciendo la matemática rápida, esto nos arroja aproximadamente 6 horas de juego seguido con estas mismas condiciones. Yo creería que entre 5 y 6 horas podría darte este dispositivo. Si le quitas la conexión inalámbrica que obviamente le jala mucha batería, yo creo que podría ser 7 horas sin ningún problema. Bueno, este fue el test de juegos de este Oppo Reno 11 F5G. Ten un amigo, de nuevo te doy las gracias por ver este video, por llegar hasta aquí. Te vuelvo y te reitero, si buscabas un tipo de test particular de este dispositivo y no lo encontraste, te pido por favor que me dejes en los comentarios cuál es el tipo de test que tú buscabas. De mi parte no es más, gracias de nuevo por verme, nos vemos en un próximo video de Tecnoclips. Chao, chao.